hola amigos bienvenidos a mi canal hoy vamos a cocinar una sopa de mondongo al estilo hondureño bueno empecemos con el mondongo lo más importante con este es que tiene que lavarlo muy bien varias veces de ser necesario ya que el mondongo es parte del estómago de la vaca y puede todavía tener residuos les recomendamos limpiarlo bien con un cepillo remover la grasita de la parte de atrás y dejarlo sumergido en agua con unas gotas de cloro y varios limones esto va a ayudar a remover cualquier mal olor que pueda tener nuestra sopa también llevará pata ya que cuando la compras en el mercado te ponen también una parte de pata y la verdad es que le da mucho sabor para la base los ingredientes que usaremos son tomates cebolla ajo y chile dulce o pimiento como verduras le vamos a poner yuca jilotes o elotes tiernos patas tío guineo verdes y plátano maduro también el contenido de dos latas de leche de coco apio y culantro ancho una cucharadita de achiote o recado consomé de res sal y pimienta para la base vamos a picar la cebolla el tomate y los chiles los sofreímos con un poquito de aceite luego agregamos el ajo pueden ayudarse de una máquina para triturarlo o simplemente lo agregan picado finamente los sofreímos un minutito para que suelten su sabor y luego agregamos nuestro mondongo y pata para sellarlos agregamos una parte del consomé y salpimentamos después de un par de minutos agregamos agua hasta cubrirlos para hacer más rápido el proceso ya que el mondongo puede ser algo duro vamos a usar una olla de presión para cocinarlos esto tardará aproximadamente media hora y bueno mientras tanto vamos a preparar las verduras el patas tío lo pelamos bien incluso entre los pliegues y lo cortamos en trozos medianos abrimos el jilote y le quitamos la trusa si ustedes quieren pueden partirlos por la mitad o en varias partes abrimos los guineos aquí les pusimos algo de limón para que no se oxiden pueden ir poniendo todas sus verduras en un recipiente con agua y limón para mantenerlas frescas mientras las incorporamos a la sopa con la yuca igual la pelamos y la partimos en pedazos pequeños el plátano me gusta ponerlo con cáscara y claro todas estas verduras se lavaron muy bien anteriormente en mi opinión la sopa de mondongo tiene que llevar plátano ya que el dulzor que le aporta le queda muy bien a la sopa y mientras el mondongo se cocina quiero recordarles que si les está gustando el vídeo nos apoyan suscribiéndose activando la campanita y dejando un like así ayudarán a que youtube promueva más este vídeo y llegue a más personas muchísimas gracias por su apoyo bueno una vez sirvió por media hora y ya se ha enfriado es seguro abrirlo vamos a empezar agregando la yuca ya que es la verdura que más tiempo tarda en cocerse también vamos a agregar lo que resta de nuestro consomé y después de unos 10 minutos de hervor vamos a poner el resto de las verduras y las hojas no 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 pegamos nuestra leche de coco en este punto si gustan pueden corregir de sal y pimienta y ahora solo queda mover y dejar hervir hasta que la verdura se ablande y ya podemos empezar a servir nuestra sopita de mondongo y que mejor forma de acompañarla que con un arroz blanco limoncito partido y unas tortillas recién hechas y eso fue todo espero les haya gustado y que se diviertan en casa preparando esta rica sopa si les gustó suscribanse para más recetas y dejes un like hasta la próxima chau 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 Gracias.